¡Hola, bienvenidos! Esto es Viendo Cine y hoy hablaremos sobre Bad Boys Hasta la Muerte. ¡Bienvenidos! Esta película es dirigida por los directores Abil D. Giles. Si quieren conocer los trabajos de estos directores, tienen que ir a ver el video resumen de Bad Boys. Esta película es protagonizada por Martin Lawrence y Will Smith. Esta película trata sobre Mike y Marcus. En esta ocasión ellos dos no se metieron en problemas, sino su excapitán que le está pidiendo ayuda desde el más allá para poder limpiar su nombre. Pues al parecer estaba investigando a la policía de Miami y encontró cosas un poco turbias. Y ahora Mike y Marcus deberán limpiar el nombre de su excapitán y encontrar la manera de encontrar a la persona que los está incriminando a él y a ellos. Mi crítica sobre esta película es que tienen que ir a verla en sí. Porque es una película muy interesante de ver, por un lado, en cuestiones de cámara, sonido y ciertos elementos que intrigan a uno a seguir viendo la película, porque es muy interesante. Y también hay escenas que, ¡guau! Muy bien logradas en acción. Y cierto personaje de cierto yerno hace una cosa muy interesante en esta película que nunca hemos visto en la vida. Y esa fue mi crítica a Bad Boys hasta la muerte. Nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerda suscribirte, activar la campanita en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, aquí mismo en YouTube. Y estar pendiente de cada vez que subimos un nuevo video. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esto es mi noción. Bye, bye.